Que no infló medio cortante, se hace lo interesante No le hace falta joyas pa' lucir como diamante Hace tiempo quiere darme, ey Yo también quiero darte, pero He tan vueltas en la nota, yeah Se ha pasado un par de copas, yeah Mami, tu sudor se denota Que rico el sabor de tu boca He tan vueltas en la nota, yeah Se ha pasado un par de copas, yeah Mami, tu sudor se denota Que rico el sabor de tu boca Que tu boca me envuelve, yeah Que tú quieres hacerte nota, dime cómo resuelve Eso es todo si mi amigo quiere verse Me gusta la manera como lo tuerce Vuelvo a repetirlo como lo tuerdo de antes Yo sé que conmigo te gustaría despertarte Quitarte la ropa parte por parte Te prometo conmigo nada nunca va a faltarte Nada nunca va a faltarte, yeah Sé que quieres desnudarme, yeah Déjame demostrarte que yo puedo tratarte Como realmente merece que sepan cuidarte Pero qué vamos a hacer si nos tenemos ganas, yeah Borracha siempre me llama No quieres saber de relaciones insanas Pero si me permites yo te espero en mi cama Que están envuelta en la nota, yeah Se ha pasado un par de copas, yeah Mami, tu sudor se denota Que rico el sabor de tu boca Que están envuelta en la nota, me mira y me provoca Le gustan los trizos en la baby media curiosa La santa de día y de noche peligrosa Desde que nos vemos ahora le tiran la celosa La memoria purísima, qué bendita sea Hace tiempo dice quien me desea Vamos con Dano, baby, donde sea Si llega tu pueblo lo es mejor que no nos vea Quiero un flow medio cortante, se hace la interesante No le hace falta joya pa' lucir como diamanta Hace tiempo quiere darme, ey Yo también quiero darte, pero Están envuelta en la nota, yeah Se ha pasado un par de copas, yeah Mami, tu sudor se denota Qué rico el sabor de tu boca Están envuelta en la nota Yeah, se ha pasado un par de copas, yeah Mami, tu sudor se denota Qué rico el sabor de tu boca, oh yeah Ey, dile que esto es armónico Yo un Chinese El nene de la nueva era, baby Pa' que te denota, eh Pa' que te deno, eh Crates Music Eh De mi puma de calle Ya no, eh De mi puma de calle De mi puma de calle No, eh De mi puma de calle Quiero decirme, que te deno, eh De mi puma de calle Están envuelta en la nota De mi puma de calle De mi puma de calle De mi puma de calle Gracias por ver el video